Como hoy es el Día de los Difuntos en la tradición de la fe católica, los parientes vienen a ver a sus deudos aquí al Camposanto Cementerio. Tenemos una pareja. Buenos días. ¿Su nombre? Héctor Rodríguez. Don Héctor, ¿usted viene permanentemente al Camposanto o en fechas especiales? Permanentemente. Sí, cada 15 días, cada 20 días vengo al Camposanto. Bueno, ¿usted viene con su esposa? Con la esposa, sí. Bueno, vamos a hablar con la esposa. Buenos días. Buenos días. Doris Leguizamón. Doña Dori, la vemos que trae dos ramos muy lindos. ¿Tiene parientes aquí? Sí, aquí está, pues, de mi esposo, mi suegra y la abuelita de él y vecinos muy conocidos. Bueno, nosotros los católicos acostumbramos a venir, no sé, somos creyentes no solamente de Papá Dios, sino muchas veces, nosotros también sé que somos creyentes de las ánimas benditas. Bueno, yo, yo, verdad, creyente que les pida favores, no. Yo vengo y las visito y pido mucho al Señor por ellas para que alcancen su descanso eterno y que el Señor las lleve a su santa gloria. Pero favores a ellas no les pido, las dejo descansar. Es muy delicado. Sí, señor. Es muy delicado. Es mejor dejarlas tranquilitas, que descansen en la paz del Señor. Bueno, que vayan y visiten a sus parientes y que, pues, la pasen un día muy bien. Recordarle a la comunidad, a nuestros televidentes, que la gente viene o asiste a la misa hoy día de los difuntos a las 7 de la mañana al cementerio de entrada o viene a la misa de 4 o 5 de la tarde, donde prácticamente la entrada al cementerio municipal de Villa Rosario está totalmente lleno porque muchísima gente acude a esta misa y a visitar a sus parientes, a sus amigos y a sus deudos. De esta manera, pues, hemos querido hacer un informe desde el cementerio de Villa del Rosario con el fin de mostrarle a la comunidad cuál es esa traición que vivimos nosotros los rosarienses.